1, 2, 3, CERAPAS CERAPAS se dedica al acompañamiento de actores sociales en conflicto la hacemos a través de mediación, interlocución y acompañamiento a través de asesorías puntuales de diferentes tipos de conflictos, ya sea de tierra, religioso, conflicto social y de otra índole con el objetivo de fortalecer las capacidades de esos actores para que en su momento ellos puedan empezar a analizar, buscar y acomodar las formas de solucionar ese tipo de conflictos el tema importante para CERAPAS tiene que ver el de la defensa de la tierra y el territorio ¿por qué lo decimos de esta manera? porque es la base fundamental de la sociedad y en la zona donde trabajamos los conflictos que son más comunes son de tierra y entendemos que el conflicto de tierra tiene muchas complejidades que no solo es lo interno, que también vienen políticas externas que afectan a las comunidades y es justo entonces que pensamos que una defensa debe ser integral no quedar en lo mínimo sin estudiar en lo más amplio nos interesa trabajar en red porque hemos entendido que estar aliado con otras personas, organizaciones que trabajan por ejemplo el periodismo, fotografías que es una manera también de visibilizar los conflictos de distintos lugares por ejemplo si ellos vienen acá, traen fotografías que muestran las luchas sociales los movimientos, las defensas que han hecho y nosotros también acá nos hemos dado cuenta que hay conflictos que solo se habla en la zona donde estamos que otras partes del mundo o de la misma república no conocen por ejemplo se habla mucho del tema de Montes Azules pero en detalle hay mucha gente en el país o en distintos países que no saben que es eso no tienen toda la información por lo mismo que hay cosas que no se publican o quedan en el nivel del periodismo local o periodismo que está controlado por el mismo estado nos interesa mucho vincularnos a ellos porque creemos que la libertad de expresión es un derecho humano que todos lo podemos ejercer y por eso mismo debemos defenderla y promoverla y usar ese recurso que tenemos como persona, como organización y de esa manera podemos visibilizar nuestros conflictos aquí en la zona Serapaz te invita a que asistas a la muestra internacional Gold Press Photo 2014 Expresarte libremente es construir otros mundos